El Camino, suicida, diseñador gráfico, Manuel, el arte criminal, DJ Luis Bacheco A veces me pongo a pensar en los soldados caídos, no me lo creo pero es una realidad Mi mano derecha no se la desplazo a todo el mundo, porque es la confianza que esta del peligro Amigos mío, llévate desde lo que te digo, que es lo más seguro aquí en la muerte Siempre me prescino, pa' que no vengan los demonios más delante es la obra mía de ir Tampora, ando con el pene tambora, Mickey Mouse tambora Tampora, ando con el pene tambora, 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 ando con Al final el barrio sabe que es lo que es contigo Quieren darse a sentir, quieren darse a sentir Y en la calle no tiene ningún reporte Me vendo de palomo, las chones hablan por mí Yo no me las doy, la gente me las da a mí Quieren darse a sentir, quieren darse a sentir Y en la calle no tiene ningún reporte Me vendo de palomo, las chones hablan por mí Yo no me las doy, la gente me las da a mí El Sin Simulation Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu vario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Tú te pones con la rapita Yo parado en la esquina Cuando me bebes peluche Nuevecito de vitrina No abuso del puertel Y siempre la tengo encima Y tú me gustas pila Con tu cara de agresiva Y yo vi que te bregaste La sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos, mami Ya lo que hay que darte Tú lo hiciste Váctrate, maquinando Pábregate también Con el peine lleno de la negra Pa' soltarte Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Y tú lo estabas disimulando Y tú lo estabas disimulando Y tú lo estabas disimulando Que le deban al fronteo Pa' que no le vaya feo Que los chuki andan inquietos Loco por apretar el dedo Y hablo pero que paloma Después que te hice un paseo Me frenaste con tu chuki En una nota pa'l testeo Yo que lo estabas vaciando Pa' hacerle su divareo Tú me mandaste una seña Y por ti no le armé su feo Y si se me encarame el mono Vase un bobo pa' bajar Tú lo que andas adivinando Y el muñeco se va al mano Te la viva de tigre Que metales que hay de más Suéltame esa adivinanza Que tú no la corrias na' Y si se me encarame el mono Vase un bobo pa' bajar Tú lo que andas adivinando Y el muñeco se va al mano Te la viva de tigre Que metales que hay de más Suéltame esa adivinanza Que tú no la corrias na' Tumbara que 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 tumbara El co-suicida Ay, segura, chiquita Oye, ay, no me tocan Me quieren sacar de la pia Me puse bonito Y yo soy tequila Oye, ay, 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 Oh, oh, chiqui, oh, 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 chiqui, oh, oh, chiqui, oh, oh, chiqui, oh, 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 chiqui, oh, 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 oh. Yo ando con nuestras niñas, los cueros todos los días, quieren sacarme de juicio, pile party todos los días, esos panchos quieren bregarme, pero el valor donde tienen, los tambores nebozados por las cinturas sobresalen. Dale, timbales, timbales, vive el que primero gale, hay mucha guerra por los blogueros, se anotan anormales, a los negros se les pasa a sus porcientos, un general bajo de un capo, pitola me está vendiendo. Y yo sé, y yo sé que buscaron la forma de querer cerrarme el juego, pero yo no tengo tiempo pa' estar prisándome por un mama cuevo. A, T, R, C, 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 R Tiene 15, pero ya está fundita con el menor Porque le doy una vuelta en el motor Ella es la para del menor menor Yo no te soy un tigre Yo te la pongo a terror El gol Suicida Oye, oye Mami, si tú supieras Que por esa chapa yo estoy desesperado Y mami, si tú supieras Que en un seto 15 yo freno en todos lados Mami, si tú supieras Mami, 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 tranquila, no tú por la escalera Mami, mami, si tú supieras Oye Dije que si te llego, mamita, si supieras Que por ti tranquilo yo subo en escalera Rodando por la calle, tú camina en la acera Te dije que si el novio que tú tienes no te celas Le prendo la guagua y después prendo la mata Y que la rompa cuando van y se arremata Y que le des pisaba DJ Luis Bacheco El como Suicida Se tiró para por y jugando en la destino Con la mano en la poli con la perra engancha El dueño que mori cae viendo por ti Yo prendo el tapo de mar y tú no empezó a fuma Y después de pasar le dio la pálida Se le encaramó el mono y no quiere bajar Una nota para los melocos no dicen na Na, 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 na Que ya que, que ya que moriré 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 La preciosa es que digo de pingosa To los bloques calentón La ñañi con la chipa Y el ñoñi con el tablón Tigger y Parigüajo policía El José Astor Vendiendo castillos y maria en el callejón Para favela pa' que siente el calentón Doña oña haciendo mueca La doña prendiendo un blon No tela de tigres Ya bobeo un palomón Aquí no se vive tigres Bienvenido al fogón ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Policía no me dañe el party Que ahora es que comience el testeo Quiero humo, dale chip a la mar Y pa' los pinos y se amanece en huitero Tú querés que 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 tú querés y eso bomba con hosotas, botella con hosotas, y eso bomba con hosotas, botella 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 con hosotas. DJ Luis Bacheco. Esperando que ronque pa' quitarle el hotel, se clavan en el hotel hasta el amanecer, maldición el chamaquito hijo de un coronel, lo subió tolentino y ahora van por él, van por él. De re, de re. Advertencia, turbulencia. Que por ahí following a closed love where to go on, busca la dirigencia. No me da fuerza, tienen rota la paciencia. Te cuera bruta, no va a llegar ni emberlencia. La carevilla, gris con la voz se dan cuanto paso. A veces me atraso, me engancho una barbie, Me desplazo, atreve a Dilly y regozo, buscamos un caso, pa' estar adivinando, en un motor en plaza la me empaco. De-de-de-de-de-de-de, Menores cogíes la Artie, andan atracando a pie. De-de-de-de-de-de, lo pusieron rápido, onda bruto, por la María Montez. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Andamo en ruta, frené a la cuarenta y nadie andé a chocha. Andamo en ruta, frené pa' lo río y nadie andé a chocha, Andamo ruta, Lorené a perrearo y nadie andé a chocha. СТ estudiando 3-4-5. Quiere un cuero, ay, quiero un cuero, ay. Un cuero, ay quiero, un cuero, ay. Que sea que esquero운, que sea que esquero운 gu extra, Andamos en Ruta, frené a lo KM y me metí a gatarla Arrebatado con Pedro Luy en búsqueda de par de Marla, una maricona de lado Con dos sectas y una tarna y una tola en la cintura con pile de valor Se siente el galentón, Honduras tan fogón Un puñal en la mano ya yo me siento yon yon Aquí te puyamos el culo, se sienta que este jabón Los que la ponen de tú, los que dónde están, cuáles son Se siente el galentón, Honduras tan fogón Un puñal en la mano, ya yo me siento John John Aquí te puyamos el culo, se senta que te jabó Lo que la ponen de tu bloqueo ¿Dónde están? ¿Cuál es todo? Yo quiero un cuero, pero que no se peche El huevo tátero, te voy a llenar de leche De enero a enero, el comentario, uno la prende Los lobos están sangrientos, cuídate de que te ves No, 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 no quiero hacer una desgracia No, 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 el sistema cualquiera cambia No, 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 no quiero ver llorar la mamá Pero si no me planto, no llevo comida a casa De baño no le dimos para los mini Frenamos a las cuatro dos donde en verdad duro se pone Si los monos frenan no valen los florens Que ajo caliente la corremos desde los catorce El de Calle, 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 Ghost Prende, Prende, no pa' que tu blonne El de Calle, 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 punto call Prende, Prende, no pa' que tublonne Andamo' rutas, frené al Oca Mommy, nadie anden a Chocha Andamo' rutas, frené al Cristó color Rey, nadie anden a Chocha Andamo' rutas, frené al Villa Duarte, nadie anden a Chocha Andamo' por empatilla dispuesta pa' que uno la choque Quiero un cuero hoy algún cuero hoy Quiero un cuero hoy ¡Un cuero hoy Glenn! Quiero un cuero hoy, quiero un cuero hoy, quiero un cuero hoy, un cuero hoy, quiero un cuero hoy, quiero un cuero hoy, quiero un cuero hoy, un cuero hoy, quiero un cuero hoy, un cuero hoy, quiero un cuero hoy. Me puso kitipao pao, una tuti que bajaron del bro, más rula y que nunca yo le ve, el gasco me patina y de repente siento una explosión y algo en mi mente me dice que no le pare a na, que salga pa la calle de computao, que no confía en mujer y su malvado, que conmigo pilas y mujeres han jugado, que yo lo que tengo que ser un desgraciao. Hoy yo, yo quiero una puta, hoy quiero una puta, hoy yo, hoy quiero una puta, hoy yo quiero una puta. Por las danos mis carteles son unos retrovisores, siempre en diligencia, estoy que pico hasta más que el sol, ahora no paro de un ser aparato, reproductor, no vivo ningún patrón, tengo el poder de apagarte sin extintor, chécate la presión en un doctor, porque cuando llegue el cuan te quedaste en olla, siente la presión. Y no había ninguna estación pa recar la combustible, por el verbo la doblo, en el callejón la policía trae su monetación, pero hay que bregar pa seguir la ruta frente al otro blon, a quemarte yo soy un diablón. Colócame ese Japón, palante y pa atrás, como un ping pong. ¿Qué estás produciendo? Mira dime Daniel Juan, flow 28, Cherokee 17, darle al look es un flow, el de los colores manito, le trajo un mambo todo el mío, pa' que me salgan corriendo, ya tú sabes que no, que, 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 que. ¿Qué estás produciendo?